Y volverás otro verano Buscando las luces de mi canción Mi samba, mi humilde samba Te dirá lo mucho que he sufrido Y el mundo que me ha tocado morir Yo no sé por qué, pero volverás por mí Entonces sí, tan solo entonces Camino del tiempo Comprenderás que es tarde Que ya lo nuestro Solo es un mano de recuerdos No vuelvas, que aprenderás a sufrir Yo no sé por qué, pero llorarás por mí Duele pensar que por tu amor perdí mi corazón Duele pensar que por tu amor perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Duele saber que extraño tu amor Yo no sé por qué si ya dijiste adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video